¡Hola a todos! Hoy, Chute. Hoy, Chute. Macho, ¿no es? No. Macho, ¿no? Soy macho. Soy macho. Soy macho. Este partido. El día que dice, vamos papi, vamos. Vamos papi, vamos. Vamos papi, vamos. ¿Ven? Y ahí vamos, por fin. Ay! Lalu Lalu. El día que dice, el día de hoy, vamos...? Chute, ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uno! ¡Crepece, la una! ¡La una! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos party, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos party! ¡Gracias!